La Secretaría de Protección Civil Guerrero informó que se prevén condiciones de cielo medio nublado con la posibilidad de lluvias aisladas en todo el estado, así como ambiente muy caluroso debido a la entrada de aire marítimo tropical procedente del Océano Pacífico. Para este inicio de semana continúan las altas temperaturas en las siete regiones del estado, sobre todo en los municipios costeros y la región de la Tierra Caliente, donde el termómetro podrá superar los 40 grados centígrados. Además de pronosticar lluvias aisladas de 1 a 5 milímetros, las cuales podrán presentarse acompañadas de rachas de viento. De acuerdo con el reporte de la Independencia Estatal, en el municipio de Arcelia se registró la temperatura más alta en los últimos días, donde ayer domingo el termómetro alcanzó los 44 grados centígrados. La Secretaría de Protección Civil recomienda a la población tener mayor precaución con niños y personas adultas mayores, quienes son más vulnerables a enfermedades ocasionadas por altas temperaturas. Ante la presencia de temperaturas elevadas, se sugiere no exponerse directamente a los rayos del sol, tomar abundantes líquidos y utilizar ropa adecuada, a fin de evitar golpes de calor.